Una vez estaba trabajando en una empresa, que estaba con un cliente, y con uno que trabajaba en el departamento de finanzas, y me dice, ¿le mostraste esto a mi jefe? No, no le dije, todavía no. Espero que no se lo muestre porque no le va a gustar. Mientras me estaba diciendo esto, alguien abre la puerta, porque no sabe que yo estaba dentro de esa sala, y era el jefe de ella. Y ve que estoy usando las figuras. Y dice, ¿qué es eso? Primero dice, disculpe que entré, pero dice, ¿qué es eso? Ah, digo, eso es un método que podemos hablar de esto después. Así que charlamos después. Hizo una cara rara, se fue. Después lo llamé, y le digo, ¿quieres ver esto? Y me dice, ok. Y cuando vino, yo sabía cuál era el problema que él tenía, porque me lo había dicho en una entrevista que yo tuve corta con todos los jefes. Sabía que se sentía muy mal con su secretaria, y que se sentía mal con las personas que no estaban a su nivel, que no tenía un nivel de capacitación como él quería. Así que estaba no muy contento con la gente que él tenía en su equipo. Así que él se siente enfrente mío, y le digo, ¿qué es esto? Entonces, mira, elige una figura que es para ti. Espera, lo voy a poner acá, así lo ven. Elige una figura. Y vamos a ver acá cómo estás en este momento. Y le digo, elige una figura que seas vos. Y mira acá, dice, ninguno se parece a mí. Entonces, elige una figura. Bueno, elige cualquiera. Elige una figura. Y le digo, ponga acá cómo te sentís. Y la pone así. ¿Así es cómo te sentís? No, dice, no sé cómo me siento. Muy bien. Ahora, elige otros. Elige otros para que, a ver quién está en tu equipo. Entonces, él toma un grupo, así con la mano, así como si fuera una garra más que una mano, y los pone así, los pone así. Ahora, a nivel, a nivel de Play of Life, uno dice, sí, acá estoy fallando. Pero él no tenía un problema con el Play of Life. Yo pensé. Esto no es un problema con las figuras. Es como él, como él piensa. En su mente, en su mente, no tiene una capacitación, una inteligencia emocional o social que le permite conocer su equipo. Entonces, él estaba en el espectro de autismo. Ahí me di cuenta. Y cuando él toma las figuras así, con la mano, no es que tiene un problema con el Play of Life. Así como él funciona. Entonces, lo tomé a esto y dije, vamos a ver cómo funcionamos con esto. Pero habíamos empezado un poco no muy bien. Entonces, cuando está todo así, yo lo separo y le digo, empecemos de nuevo. Le digo, ¿cuál es, cuál es, quién es la imagen, cuál es el que te representa a ti? Dice, este. Muy bien. Entonces, yo comienzo. En lugar de pedirle a la persona que lo haga, yo empiezo y le digo, así que, recuerda que yo sabía cómo él se sentía. Muy poquitito, ¿eh? Y me dice, así que vos te sentís en un lugar contento y celebrando tu trabajo. No, dice. Para nada. Entonces, él toma las figuras. Me dice, me siento en el medio totalmente frustrado. Totalmente frustrado. Ah, le digo, ¿y quién más está acá? Está todo el mundo. Pero, ¿quién más está? Entonces, elige a alguien de tu equipo y dice, esta es mi secretaria. Entonces, le digo, así que tenés tu secretaria, que es una persona capaz y que te sabe qué es lo que necesitas y te ayuda en lo que estás haciendo. No, me dice. No tiene idea. Entonces, ¿cómo la pondrías? Y me mira a mí como diciendo, yo te dije que está mal. Sos tarado, que no te das cuenta. Dice, ella está acá. Ella está acá. Perfecto. ¿Quién más está? Están las tres personas que dependen de mí. Le digo, ¿y cómo están ellos? Le digo, están personas que están al lado tuyo, que te están apoyando en tu visión. En tu visión. No, dice, son como chicos que no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces, elige a los chicos. Entonces, él va a las figuras. A las figuras dice, son así. Es como que están mirando. ¿Dónde están? ¿Dónde están así? Y esta persona, que sabe más, pero es como que está para otro lado. Ah, le digo. Así es como te sentís. Sí, dice. Y lo mira acá como conectándose con lo que está pasando. Le digo, ¿te gusta trabajar así? Me mira como si sos tarado que me haces la pregunta. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, ahí surge. Le digo, ¿cómo te gustaría estar? Ah, dice, a mí me gustaría estar con alguien. Con alguien así. Y con personas al lado mío. Personas al lado mío. Que podemos mirar. Podemos mirar el objetivo que tenemos. ¿Me podés mostrar el objetivo? Entonces pone. Pone el objetivo. A ver que tengo. No tengo acá. Mis elementos. Acá está. Él pone el objetivo. Una persona que tenía un máster en business muy capacitada. Dice, tenemos que estar mirando un objetivo que es el objetivo de la compañía. Esto es lo que yo quiero. Muy bien, le digo. ¿Te gustaría ver cómo moverte desde acá hasta acá? Sí, dice. Por supuesto. Entonces, de esta forma, una de las formas para presentar el Play of Life es que ya lo hablamos, que esto generalmente lo decimos en otras oportunidades, es poner lo opuesto. En este caso gatilla la persona y dice, no, no es así. Es así. Y de esta forma ayuda a la persona a construir una imagen que le permite poder proyectar qué le está pasando, cuál es su vida relacional y de ahí, por supuesto, crear un ideal y qué hacer con eso. Así que esto se los quería compartir a ustedes. Y lo importante es poder sacar siempre una foto de una y de la otra para que la persona la tenga esto como un recuerdo permanente. Entonces, lo que le dije a esa persona, mirando esto, le digo, bueno, ahora, cuando vos te levantás a la mañana, le digo, ¿vos te levantás pensando así o pensando así? No, así. Bueno, te sugiero que cuando te despiertes a la mañana, saqué una foto con esto y se la di a él, que pienses, ¿cómo es este equipo? ¿Cuáles son las cualidades que estas personas tienen que tener para lograr? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para poder crear este equipo? Hasta pensando aquí, es si tienes esto en mente, es probable que tal vez estas personas puedan, puedas atraerlas a que te puedan apoyar más. Y de esta forma, él mismo dijo, sí, dice, y de esta forma yo puedo estar menos frustrado con ellos. Pero en general, la idea esta no es mostrar cómo trabajar con el primer paso, sino cómo utilizar el Play of Life con personas que les cuesta pensar en imágenes. Piensen que esto le estamos ayudando a la persona a aprender un nuevo lenguaje. Y en otra oportunidad les voy a presentar más de cómo ir a las emociones. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento? En este caso, la persona se siente frustrado. ¿Y qué haces? Soy un frustrado, enojado. ¿Y qué haces con eso? Siempre refunfuñando. Ah, entonces sos un, no sé cómo se puede decir en castellano, un refunfuñador, enojado y frustrado. ¿Te gusta vivir así? Ahora, para la persona, el darse cuenta de eso es muy importante. ¿Y cómo te sientes acá? Me siento bien sentado, tranquilo y apoyado. Así que les quiero dejar esto para que lo vayan practicando y vayan pensando. Confíen en el Play of Life. En método, el proceso funciona. Confíen en el proceso.